Bien, vamos a tocar otro tema. Algunos entienden que la implementación de políticas públicas que garanticen un empleo y atención psicológica a la mujer maltratada podría ayudarlas a no ser dependientes de sus agresores y evitaría que retornen con sus verdugos. Claudia Rodríguez nos cuenta que cada día aumenta la cantidad de mujeres que, tras ser agredidas por sus parejas, vuelven a su lado. Alarmadas están las autoridades debido a que muchas mujeres que han denunciado agresiones por parte de sus parejas y estos incluso son sometidos a la justicia y enviados a prisión, ellas regresan a su lado. En recientes declaraciones, la fiscal del Distrito Nacional explicó que estas damas deben ser cuidadas de ellas mismas. La directora de la Defensoría Pública dijo que son muchos los factores que conllevan a la mujer a volver. Que a la víctima de violencia de género hay que protegerlas de ellas mismas. ¿Y por qué decimos que hay que protegerlas de ellas mismas? Porque producto de toda la violencia que sufren, ellas entran en lo que algunos autores llaman la indefensión aprendida, es decir, no saben ni siquiera defenderse. Se crean dependencias psicológicas entre el agresor y la agredida, que los hace dependientes, lo que llamamos comúnmente, ah, tú eres masoquista. Se crea esto, entonces hay que trabajar con estas personas. Hay que trabajar para que los hombres entiendan que no le pueden poner ni un dedo a una mujer y que nadie tiene derecho y que la mujer entienda que, ay, fue que yo lo provoqué. Nada justifica una agresión, ni física ni psicológica. Entonces aquí hay que hacer un trabajo educativo contra el machismo. Para la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, de Género y Delitos Sexuales, el caso es muy complejo. La mujer víctima de violencia minimiza el riesgo. Pasa por lo que los expertos llaman el síndrome del doble ciego. No veo que no veo. Son muchos factores internos y externos que inciden para que la mujer se quede en una situación de violencia, atrapada en una situación de violencia. Ana Andrea Villa Camacho recordó que aún con el desistimiento de la agredida por parte de su compañero sentimental, el Ministerio Público continúa con el proceso porque es de orden público. El rol y la responsabilidad de un fiscal que trabaja el caso y atiende víctima, ¿cuál es? Trabajar el caso, darle protección a la víctima y encaminar un proceso judicial para que el agresor tenga una oportuna sanción, aún con el desistimiento de la víctima. Inclusive nosotros tenemos sentencias en el Distrito Nacional y a nivel de país donde hombres agresores, hombres agresores han sido condenados aún con el desistimiento de las víctimas. El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana expresó que el Estado tiene la responsabilidad de velar por estas mujeres maltratadas y así evitar que se conviertan en víctimas de feminicidio. Pero políticas estatales que le permitan a esa mujer, número uno, poder liberarse, primero del aspecto económico, es decir, implementando políticas que le den fuentes de empleo, que le den oportunidades de preparación a esa mujer que depende de ese hombre. Y en segundo lugar, programas que permitan implementar programas de tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico para aquellas mujeres que dependen ya desde el punto de vista sentimental y psicológico de esa pareja que tanto los golpea. Las estadísticas en el país continúan alarmantes. Esto, a pesar de las medidas anunciadas por las autoridades que incluyen la creación de 10 nuevas unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Claudia Rodríguez, NCDN.